Ya lo veía, usted se preguntará, ¿qué pasa con la madre naturaleza? Acabamos de ver sequía en San Luis Potosí. Hace unos minutos le presentábamos el tornado que se registró en Chiapas. Y por si fuera poco, esta madrugada se registraron dos sismos en Baja California Sur. Saludo con muchísimo gusto a Alejandro Acuña, corresponsal de Noticias Televisa y de Foro TV. Alejandro, buenas tardes. ¿Cuál es el balance de este sismo? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Como lo comentas, aquí en Baja California Sur, en punto de las 2.15 de la madrugada de este jueves, se registró un sismo con una magnitud de 6.8 grados en el estado de Richter, con epicentro a 109 kilómetros al noreste de Guerrero Negro, municipio de Bulegé. Poco antes, a las 2.5, se registró un sismo precursor de magnitud 6.0 grados, un poco menor. Santiago Espinoza comentó a Noticias Televisa, el exjefe del Departamento de Protección Civil en el estado, sostuvo que se ha recorrido la zona y no se han registrado afectaciones y descartó daños personales. Los habitantes de Guerrero Negro han externado que el sismo se sintió bastante fuerte, por lo que gran parte de la población despertó y salió de sus viviendas. Todavía hay nerviosismo. En otros municipios del estado, como Loreto, como Hondú y La Paz, el movimiento fue menor y en los cabos fue imperceptible. Finalmente, te comento, Michel, que hasta las 12 del mediodía de hoy, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado ocho réplicas en la zona y que es probable que continúe la actividad sísmica, pero en una mejor, una menor intensidad. Es el reporte desde Baja California Sur. Muchísimas gracias por tu reporte. Seremos muy al pendiente. Precisamente este jueves, Felipe Calderón realiza una visita a Haití. Fue recibido por el presidente haitiano, Michel Joseph Macrelli. En esos momentos, Felipe Calderón, en vivo, ofrece un mensaje a los medios de comunicación. Escuchamos.